y mete tiro pulido y ya coló y también cortés y cortés tira para ganar y pulido rebota cortés la medalla no te lanzamiento se la lleva javier cortés campeón olímpico él es doble campeón de la liga mx campeón olímpico mexicano javier cortés enhorabuena javi va por la canasta del fondo dj medalla dj medalla dj medalla presea para david juárez la bestia semana 16 una leyenda un pilar de esta aventura él es david juárez la bestia dj no si está bien dj tú puedes hacer lo que quieras sabes lo que te quiero sabes lo que te admiro pero lo voy a hacer de lejecitos otro día otro día te daré un abrazo pero felicidades y 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